Siento que las plumas se me ponen a temblar, siento que mi body pide guerra y la tendrá Y esa muñequita que me está mirando, debe estar pensando lo mismo que yo le daré Su merecido después Tiene un par de cosas que me hacen pensar, si estaré a la altura de tal ocasión No hay que ajobardarse, soy un gran guerrero, soy un mujeriego y me gusta el rock Y además, soy el amante ideal Rock, 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 rock Soy con las chicas un león, ya Rock, 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 mele, yo soy guerrero y peleón, quiere guerra, muerto pa' guerra. Siento ya las plumas con la alta tensión, se me está subiendo a tope la presión, vaya por tu velia, vaya bobollón, esta moza tiene lo que quiero, yo le daré, su merecido después. Siento que las plumas se me ponen a temblar, Siento que mi body pide guerra y la tendrá Y esa muñecita que me está mirando Debe estar pensando lo mismo que yo le daré Ya, su merecido después Prop, 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 león Soy con las chicas un león Ya, prop, 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 león Yo soy guerrero y peleón ¿Quiere guerra? Pues toma guerra Rock, 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 rock y peleón Yo con las hijas un león Rock, 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 rock y peleón Yo soy guerrero y peleón Rock, rock, rock y peleón